Y para la organización más fuerte que nunca, los imparables, leyenda de los éxitos. Te soñé caminando justo a mi lado. Tú y yo tomados de la mano, tú y yo como enamorados. Mi vida me cuesta tanto respirar cada que te miro pasar un sueño hecho realidad. Aquí estoy yo, muy perdido. Si estás me siento contento, no me falta nada, 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 nada. Aquí estoy yo, muy perdido. Si estás me siento contento, no me falta nada, 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 nada. Con el sabor de siempre, es imparable el silencio y su amor. La imparable Dana, desde la calle 23, el imparable Chino, representando los imparables del sabor. Te soñé caminando justo a mi lado. Tú y yo tomados de la mano, tú y yo como enamorados. Mi vida me cuesta tanto respirar cada que te miro pasar un sueño hecho realidad. Aquí estoy yo, muy perdido. Aquí estoy yo, muy perdido. Si estás me siento contento, no me falta nada, 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 nada. Si estás me siento contento, no me falta nada, 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 nada. Aquí estoy yo, muy perdido.